Y ya con todo listo para partir, nos despedimos de nuestro hotel en Cachi con un riquísimo desayuno y empezamos nuestro viaje a Cafayate por la famosa Ruta 40. Mientras van viendo los pueblitos de casas de adobe que vamos atravesando en el camino, les cuento que el trayecto de Cachi a Cafayate es de 157 kilómetros aproximadamente y que se hacen en auto en 3 horas o 3 horas y media, dependiendo de cuántas veces pares para sacar fotos. A nosotros nos llevó 4 horas todo el trayecto. En su mayoría, la ruta es de ripio con curvas y contracurvas, por lo que les recomendamos ir con cuidado y evitar las épocas de lluvia que se dan en verano debido a que pueden cerrar la ruta por la crecida de los ríos. Otra de las recomendaciones es que hagan el recorrido por la mañana o tardecita y no por la noche, ya que la ruta no está iluminada y en algunos tramos no hay señal de celular ni de internet. Para nosotros, la parte más linda de la ruta fue la quebrada de las flechas. Pero antes de contarles por qué se llama así, les dejo un video que hicimos con el dron para que vean lo hermoso de este paisaje. Espero que lo disfruten. Gracias. 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 Increíble. Increíble. Hay que subir a Combinador porque estoy un poquito agitado. Pero es impresionante este lugar. Todas estas formaciones que ustedes están viendo así como cortadas, como flechas, es por el viento que ha pasado muchos años y ha hecho erosión en estas, en estas, como si fueran cerros, que quedaron así. Bueno, hay unos chicos que andan en moto por acá que se están filmando y sacando fotos porque la verdad que el lugar es impresionante. Les dejo algunas imágenes de acá y algunas fotitos que hemos podido sacar con Dani. Este, pero nada, si vienen obviamente a Salta, este lugar tiene que venir. Gracias. 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 Los colores del paisaje van del gris al pardo rojizo, lo que por momentos da la sensación de estar en otro planeta. Bueno, y llegamos a Cafayate y estamos en el Hotel Grace Cafayate, que les voy a empezar a mostrar como siempre la habitación y después les muestro por ahí algunos lugares. Tiene pileta, estamos bien frente al viñedo, en las sierras, así que ahí les muestro un poquito cómo es la habitación. La habitación es la número 102. Bueno, la habitación tenía escritorio, una cama king side que estaba súper cómoda. Un sector de lectura, pero lo más impresionante era levantarte y ver estas vistas del viñedo y de las sierras que estaban atrás. Bueno, ahí está el televisor, también tenía caja fuerte, un baño increíblemente grande, con la ducha separada de la bañadera y esta ducha tipo lluvia, increíble. Pero lo mejor del baño era esta bañadera y daba este paisaje, así que la súper aproveché. También había un armario bastante grande para la ropa y las valijas. Y bueno, esta era la habitación del Hotel Grace Cafayate, Hotel 5 Estrellas en Cafayate, Salta. El Hotel Grace Cafayate se encuentra a dos kilómetros del centro de Cafayate. Como ven, tiene dos salas de reunión o lectura exquisitamente decoradas. El hotel cuenta con spa, piscina cubierta y descubierta. La tarifa en habitación doble va desde los 190 dólares por noche e incluye wifi en todas las áreas comunes y en la habitación, desayuno y el uso de las dos piscinas. También tiene un restaurante gourmet por si quieren almorzar y cenar y este mirador impresionante para disfrutar de las vistas que lo rodean. Y después de haber dormido espectacular en la cama quinsay de la habitación, nos levantamos y nos fuimos a desayunar con estas vistas. Nos tomamos la mañana de relax, pileta y caminar un poco por los viñedos y esperar a nuestra cita en una de las bodegas más importantes de Cafayate, bodegas Piateli. Cafayate es una de las regiones productoras de uno de los mejores vinos del país. Por eso les recomendamos que visiten alguna de sus tantas bodegas para conocer un poco más sobre la producción de vinos de altura. Una vez que ingresamos a la bodega, hicimos el check-in y nos dedicamos a recorrer el sector de ventas de artesanía mientras esperábamos el turno para hacer la visita a la bodega y la degustación de vinos. Les comento que tanto para la visita y la degustación de vinos como así también para almorzar en la bodega tienen que reservar por mail en la página de bodegas Piateli. Una vez que comenzamos la visita, nuestra guía nos explicó el proceso de producción del vino desde la cosecha, su fermentación y su guardado en barriles de roble donde es añejado en condiciones ideales de humedad y temperatura. Y luego de la visita, pasamos a la degustación de vinos, donde nuestra guía nos explicó cada uno de los vinos que íbamos a degustar. ¿Qué vas a comer, Dani? Una lasaña clásica, casi como la de Pili. Ah, sí, como la de mi mamá. Vamos a ver si es de mí. Ah, como la mamá de Max. Y yo como mollejas, que mollejas para los que no saben o son de otro país, es como las glándulas de la vaca, que puede ser la parótida o el páncreas de la vaca, que es muy rica con un puré de batatas. Pinito, obviamente, porque estamos en una bodega, así que bueno, ahí vamos a probar. Bueno, y estamos acá en Bodegas Piateli. Acá estoy en un barril de vino. Bueno, y todo lo que está ahí atrás son todos los viñedos, que obviamente ahora no están florecidos. Y vinimos a hacer una degustación de vinos, la visita de la bodega y almorzar. Bueno, tuvimos que almorzar adentro, afuera. Es impresionante. Ahí les muestro un poquito después los paisajes. Pero había mucho abierto, así que estuvimos almorzando adentro. Después les mostramos también lo que comemos. Así que si están acá en Cafayate, en Salta, en Argentino, y tienen ganas de conocer una bodega, esta me parece que es muy buena por la información que te brindan. Los vinos son riquísimos y la comida impresionante. Y en un entorno que la verdad, increíble. Así que pueden dar una vueltita por acá, caminar un poquitito, sentarse un rato, descansar y disfrutar de las vistas estas que son impresionantes. Bueno, acá en Másico en Mochila y Dani, que es el que me está filmando. ¡Suscríbete!